En este caso, yo principalmente, como Aseo Pescar, tampoco no puedo decir, no, no queremos esta ayuda. Bienvenido sea. Y lo que queremos es estar fortalecidos con todos los dirigentes, todas las cooperativas, asociaciones del sector pesquero, para que este proyecto se encamine y sea el beneficio para el sector pesquero. ¿A qué se encamina para ponerse de acuerdo? A ver, ¿cuál es el fin de este fondo? El fin tiene que buscarse la mejor manera para que sea bien y para, yo como digo, para la ayuda y el beneficio, y no solamente como se escuchó aquí, no solamente para los que estamos agremiados y no agremiados, es para todo, agremiados y no agremiados, para todo el sector pesquero. Esto imagino que, y si se logra hacer todo lo que se ha conversado. Y esa es la idea, yo pienso que primero, como yo digo, hay que estar bien fortalecido el sector pesquero para que, sí, para que todas las cosas se encaminen para el mejoramiento del sector pesquero. Sí, desde luego, ya hay una idea muy buena que está en formar un banco comunal. Ya digo, es una idea y creo yo de mi parte y parte de los compañeros que están con una mente positiva que sí se va a lograr allá a donde queremos llegar. Hay que trabajar en la unificación, si hay que trabajar en el sector. Desde luego, siempre y cuando todos los compañeros estemos unidos, porque la verdad que siempre la unión es que nos da fuerza para hacernos escuchar, no solamente aquí, sino hay veces, en muchas instituciones, hay veces... Ha habido un concejal que está, pues, de veramente se ha preocupado, porque esto es una realidad de lo que el abogado, pues, la concejal nos ha dicho y nos está entregando un documento donde es una ayuda. Tengo aquí una copia donde es una ayuda de que, claramente, claramente se da y... Una aclaración juramentaria. Una aclaración de que es una preocupación que él tiene y, de veramente, es algo que dijo en campaña y se está cumpliendo. Bueno, se está cumpliendo, son cosas de que otros concejales no lo han hecho y de pronto han hablado y no lo han hecho. Pues, desde ya le digo que gracias al concejal Villado y... Digo, lo que pasa es que nosotros tenemos que unirnos con los demás compañeros asociados y planificar esto, lo que él nos está proponiendo. O sea, nos estás entregando ya, que aquí ya dependemos de que vamos a entregarle una invitación a él, a lo que ya nosotros acordamos en eso, estamos de acuerdo y cómo vamos a hacer con esto que el Señor lo está felicitando. Muchísimas gracias.